Una persona fallecida y siete lesionados dejó un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 78 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Parras Lempa del municipio de San Vicente. La persona que perdió la vida responde al nombre de Tránsito del Carmen Berbudes, de 52 años de edad. Al parecer el conductor del particular 435-599, debido a la velocidad, perdió el control de su vehículo hasta volcar. Como aproximadamente unas ocho o diez personas lo habían buscado para que les hiciera un viaje, digamos, a cierto lugar, ¿verdad?, donde iban a tener una reunión. En el percance vial también resultaron lesionadas siete personas, que fueron trasladadas al hospital de esta ciudad, con golpes de consideración en diferentes partes del cuerpo. Al parecer la velocidad inadecuada. Aquí en este lugar son curvas pronunciadas peligrosas debido a, digamos, a la configuración de la calzada y un poco de arenilla, como le llamamos, que había en la curva. Según la fuente policial, la excesiva velocidad y la peligrosidad de la curva hicieron que el conductor del vehículo perdiera el control y volcara. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Telenoticias 21.